Soy soldado de Levita, de sos de caballería, de sos de caballería, soy soldado de Levita. Soy soldado de levita, de soté caballería, de soté caballería, soy soldado de levita Me incorporo a la fila, por una mujer bonita, por una mujer bonita Que gustó la vida mía Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar Dicen que no dormía no más se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cantaba Ay, 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 ay Moría Paloma, ya no le llores Moría Negrita de mis pesares, hojas de papel volando Negrita de mis pesares, hojas de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuándo Así me dijiste a mí, por eso vivo penando Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti Con su reboso de cera, que le traje en este fin Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti Con su reboso de cera, que le traje en este fin Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento en todos los lugares Aquí vine, porque vine, a la fría de las flores No hay cerro que se me enfine, ni guapo que se me adore En mi caballo recinto, he llegado de muy lejos Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejo A través de la montaña, a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores ¡Oh! Como de la grita, la fría Al despertar la mañana Quiero cantar la alegría En mi tierra mexicana Yo le llanto a sus volcanes A sus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que bonito, que bonito, que checará un dedo entero y beber en un carrito de pilatos limón. Y sentir hervir la sangre, cuando dijo el cuerpo entero, a gritar mi fatalismo con el alma y el corazón. La sangre de mi raza, soñadora y cancionera. Sangre brava y pelionera, valentona y tendenciera, como punta de innovar.